Música 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 Y como voy a gritarme si eres tú, no quédate de mí Y como desolirás, ya le decís, soy de ti Luz de tu vida, soy muy grande con el sol Tú para mí, y yo para ti Luz de tu vida, soy muy grande con el sol Tú para mí, y yo para ti